Muy bien, obviamente yo te dije, hablé de Lucas, te hablé de parapentes. ¿Y qué te muestra, Bulat? Un bolso, una mochila. Entonces, Bulat, ¿qué hablo? De parapente, habla de bolso. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. ¿Qué es Baum? Baum, bueno, empezó siendo una especie de experimento de materiales reciclados. Ajá. Hasta que encontramos el material que valía la pena y es este. ¿Y esto es qué? Es una tela de parapente. ¿Esto es tela de parapente? Esto es tela de parapente. Vos que estuviste volando, esto estuvo en el aire, volando con las aiglas. Ahora vamos a mostrar partes de Bulat volando por el aire. Así fue mi regalo de cumpleaños. Idea de mi mujer, fantástico. Bueno. Lucas, bueno, entonces, ¿qué hiciste? Son parapentes, tienen una cantidad de horas de vuelo. Ajá. No se puede, no hay prueba y error, así que en un momento... Una vez que se agarró la hora de vuelo, tenemos que descartarlo. Y nosotros vamos detrás de esos parapentes que están escondidos ahí en la baulera. Claro. Los compramos, los desarmamos y usamos la tela para hacer esta mochila. ¿Y qué características tiene esta tela? Aparte que yo la toco es recontraliviana. Súper. Y tiene, podés hacer una mochila de 25 litros, la sos así de pequeña. ¿Qué es eso? Esta es la mochila. ¿Qué mochila? Esto. Me estás jodiendo. Eso es. ¿Cómo, a ver, esto es eso? Sí. Y el bolso es más chiquito todavía. A ver, mostrámelo, dale. Es un sistema que está dentro del bolsillo. Una cosa, pero esta tela se rompe fácil. No, no, no. No, no, calcúlale que lleva hombre a la luna. Así que, no, no, vuela y resiste la intensidad del viento. ¿Y resiste el agua también o no? Sí, no es impermeable. ¿No es impermeable? No, es como una rompeviento, repela el agua, digamos. Real bien. Una cosa, ¿y cómo se te ocurrió esto? Bueno, mi socio intentó volar en Bariloche. Le salió mal, rompió el parapente. Sí, yo fui detrás. No, y el parapentista que le dio la clase le explicó que eso, que tenían una cantidad de horas de vuelo, que tenían un par de parapentes archivados que no sabía qué hacer. Y, bueno, cuando los recibimos ahora es alucinante, porque son unos equipos que ocupan, no sé, 30 metros por 5, de toda una tela que en sí es incomparable para hacer mochilas, porque es muy cara. Es muy cara. La única forma de acceder es a través de un equipo que no deja de funcionar. Y me va a decir, ¿ustedes qué agarran? Porque esto tiene diferentes colores. Estos son de diferentes parapentes. Sí, claro. Entonces vos agarrás, las cortás, haces el diseño. Sí, vamos catalogando por colores y ahí vamos componiendo la mochila como queremos. Son todas piezas únicas. Ajá. O sea, ¿no hay dos modelos iguales? No, no hay dos modelos iguales. No es la idea y no es necesario tampoco. O sea, vos sos un claro promotor del parapente en Argentina, porque mientras más parapente haya, más insumo tenés vos. Sí, pero no volé nunca. ¿Nunca volaste? No, no volé. ¿No te dio la curiosidad? Sí, claro. Por ahora prefiero hacer mochila. ¿Con tela de paracaídas también se puede hacer o no? Sí, pero es más sedosa. Claro. Es más para ropa. Es más para ropa. Tengo un paracaídas que me enviaron. Es como... Claro, es para que se pueda abrir, ¿no? Es de un paquete que se tiene que abrir rápido. Claro. El tema del caso de la tela. Entonces es casi una seda. En cambio este es más resistente. Es súper livianito, porque es de esto que es nada. 150 gramos. Cuatro fetas de jamón. Oye, una cosa. ¿Y cuánto... ¿A quién estás pensado vendérselo? ¿Qué son? ¿Pibes jóvenes? ¿Pibes que van a trece? Mirá, hay de todo. Justo antes de ayer fui especialmente a la casa de una señora de 80 años que se iba de viaje con todas sus amigas. Y le parecía fantástico tener una mochila que no pese nada. Claro. Justamente, por una persona de mayor edad, efectivamente. Y bueno, estaba completamente fuera de mi registro en el pasado de 80 años. Para mí era más universitario o el que viaja de acá para allá. Sí, o el tipo que va a hacer trekking o qué sé yo. Claro. ¿Hay alguna experiencia internacional de esto? Hay un inglés que es como alta gama, que trabaja con paracaídas de militares, otro tipo de cosas, pero es más ya diseño de alta costura, es otra historia. Más o menos esto. Si la gente la quiere conseguir, ¿qué precios tenemos y de dónde las puede conseguir? Los precios son... Las mochilas son 3,90, los bolsos 3,50, la mochilita de niños es nueva, 250. Ajá. Y formamos parte de un grupo de diseñadores que hacemos una feria de consumo responsable en Diagonal Sur y Perú. Ajá. Está muy buena, hay música y todo. Y son todos emprendimientos que tienen una pata social o sustentable. Ok. Ah, sí. Entonces, en Diagonal Sur y Perú... Los domingos. Los domingos están ahí y ahí pueden ir y ustedes están vendiendo. Tienda online, baum. ¿En baum? Baum.com, sí. www.baum.com. Sí. Es B larga A-U-M-M. Exacto. Bueno, Chilo, felicito por la iniciativa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mucha gente que no sabe qué hacer con las cosas, ¿ven? Y de pronto alguien viene e ingeniosamente se le ocurre qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, miren ahí, miren ahí. Ese quién es, ¿eh? Ese fue mi regalo de cumpleaños, ¿eh? Eso no es parapente, señores, ¿eh? Sino que efectivamente, ¿qué es eso? Eso es paracaídas. ¿Qué va, Bulat? ¿Vieron? ¡Eso! Así que mirá. Increíble, ¿eh? Increíble. El salto fue increíble. Un regalo de cumpleaños espectacular. Ahí con los chicos de Chascomús. Fantástico realmente. Entonces, el paracaídas, ¿ves vos? Porque querés hacer más ropa con la tela del paracaídas, ¿no? Sí. Porque más de seda, más tipo de seda. Está buena para hacer, sí. Está para hacer ahí. Y, mirá. Fue realmente fantástica la experiencia de poder volar ahí. Fueron 45 minutos de caída. 45 segundos de caída, perdón. Minutos, imagínalo. 45 segundos de caída. Creo que te parecen infinitos, ¿no? Y la velocidad ya va a ser 230, 240 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que va. Nosotros no tenemos problemas con el pelo. Yo no tenía problema de despeinarme, para nada. Todo tranquilo, ¿viste? Un dinamio. Una gran ventaja, efectivamente. Señores, volvemos también. Y le quiero, por supuesto, agradecer a la gente de Nicolasa, ¿sí? Muchísimo. Porque mi amigo Sebastián me nos mandó esta torta de regalo. Miren qué bonita la hizo. Así que, Nicolasa, Ramón Falcón, 2287, que siempre nos alimenta. Y, por supuesto, agradecemos a la Gran Córdoba, en Córdoba 4, 4, 6, 0, que siempre nos acompaña. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en El Inversor. Y, ¿vieron? Pulatas en locuras también. Se tiran para caídas, por supuesto que sí. Señores, muchísimas gracias. Muy amables. Los espero el sábado que viene. Gracias.